Volteando a ver el fornite Salió el... ...Sucorrista Es fin que está bastante guapa Que tiene mucha espalda, no? Es quien sale cada año, una vez Un mínimo Mola, la verdad Es diferente el resto Tiene hijazo ticlada Sorina Saltador Yo necesito la vida Yones y Thor Esto lleva cuatro días Y los de verano, no? Y hasta chicos, like, suscribirse y nos vemos Carmo una tienda